Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con la banda de Capitán Corneta, Hablé con Dios, a ver que nos espera con esta sugerencia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Muy bien! Pero mi propia lengua será el mejor plato, tendrías palabras de amor, tendrías mis besos y también tendrías mi cuerpo. Tendrías toda mi saliva, tendrías amor y también tendrías poesía. Hablé con Dios y me encargó. Me gusta mucho su voz. ¿Cuál es el peor plato que la tierra yo podría soportar? Esa de guitarras son dulce. Me sobornó. Que no sería capaz de que algo rico para el hombre hiciera mal. ¡Muy bien este tema! Pero mi propia lengua será el peor plato, tendrías palabras de amor para sufrir, tendrías mil gritos y también tendrías insultos. Tendrías odio y recuerdo al descubrir, porque ahora nada bueno sabe de mi lengua. ¡Uy, m carpeta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy rico! Tengo la boca música de cantar, pero mi propia lengua será el peor plato. Tendrías palabras de amor para sufrir, tendrías mil gritos y también tendrías insultos. Tendrías odio y recuerdo al escupir, porque ahora nada bueno sale de mi lengua, porque Dios perdió la apuesta aquí en la tierra, la inmortalidad la lleva al mejor plato, y aunque yo gane no puedo saborearte. Muy bueno este tema, muy completo en lo musical y también en lo vocal es algo que me gusta mucho. Me gusta como este cantante implementa tanto como voz de pecho, aplicando mucho la voz mixta y el tuan le queda perfecto realmente cuando pronuncia esas vocales. Por si sonóricamente me parece buenísima esas guitarras, me gusta también la minuciudad del synth y bueno ya el tempo de canción es algo que hay que estar a full a esto. Me parece buenísima la canción, si no me equivoco también primera escucha a este gran artista o esta banda y me ha encantado, quisiera saber más información de ellos, tanto como contexto, información, lo que sea, biografía para conocer más. Nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chau!